Esta es una expresiva más, el más borracho que famoso, el internacional Chivamaster Cada tarde se salgo a caminar pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre, mi mujer Y me da fastidio pensar que estás con él Cada amanecer en la habitación donde tú no estás Siente soledad hoy mi piel, mis manos palpan tu ayer Tú a los destines dobló a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Que ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Para que la baile mi carnal El famoso depot Para que suene terror Con el destructor de gigantes El sonido de yanquis De global y a una Hasta chotulita la bella Sufro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río Y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva Me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Siempre con el grito de guerra Ese es de Lucas, del Bro ¡Oyelo!